Gracias por acompañarnos en la hora del abogado, aquí con su servidor el licenciado Federico Sánchez Medina. En este programa tratamos temas políticos, sociales, culturales y económicos y hoy en especial quisiera comentarles algo de un problema social como es la migración. La migración siempre se ha dado en todas las épocas y en todos los países del mundo, pero en esta ocasión, desde el año pasado, le tocó a nuestro país recibir las caravanas de centroamericanos que vienen con rumbo a Estados Unidos. Aquí en Matamoros pues tenemos ya unos migrantes, ¿verdad?, que se les ha estado ayudando en cuanto a sus estancias, sus comidas y otras cosas. Pero bueno, pues ellos están un poco inconformes con ese trato que dicen que les han dado nuestras autoridades municipales. Y bueno, hace unos días precisamente el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Federico Fernández Morales, pues estuvo con ellos, estuvo con ellos y pues se pusieron, pues ahora sí que al tú por tú. Y admiramos la postura del secretario del Ayuntamiento, puesto que su decisión un poco fuerte, ¿verdad?, que no les gustó nada a los migrantes, pues les dijo que los estaban ayudando de muy buena manera, de muy buena voluntad, y bueno, pues todo aquel que no le convenga, pues puede regresarse con toda libertad para su país. Entonces, pues ojalá los migrantes que ya tenemos aquí en Matamoros, cumplan con las leyes de aquí de la ciudad y cumplan con las leyes de México, porque si no, pues ahí está el Instituto Nacional de Migración, que en cualquier momento los puede deportar a su país. Bueno, y a nivel nacional, ya sabemos que viene, ya llegó una caravana aquí a nuestro país, ya están entrando por Tapachula, Chiapas, y los que no alcanzan o los que no quieren pasar por el puente y cumplir con las leyes nacionales, pues hombre, han pasado por el río Suchiate. Aquí tenemos un problema, y ojalá las autoridades federales lo vean. Creo que estos migrantes ya rebasaron a la Guardia Nacional y eso sí es muy peligroso. No deben ellos rebasar a la Guardia Nacional. Ya vemos por ahí las imágenes donde andan luchando, peleando cuerpo a cuerpo. Las autoridades nacionales deben hacer lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Aquí nuestros vecinos, que todos los que lleguen al puente de ahí de Tapachula, Chiapas, pues los estén pasando, así como Estados Unidos los llama, que le den, que levanten una lista, que levanten un censo, que les den un número, algo que les den para que tengan un control. No que nuestras autoridades no saben ni quién entran, ni a qué entran, ni cómo entran. Se vienen encarrerados y se le echan encima a la Guardia Nacional, y eso sí es muy peligroso. Ojalá los asesores de nuestro presidente actual, pues le den por ahí alguna idea de cómo debe ser. Pero por lo pronto, es necesario comentar que el Instituto Nacional de Migración los controle, que sepan a qué vienen y quiénes son. Y también eso pudiera ser una gran ventaja para nuestro país, que se supiera de estas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen gente que saben ya trabajar, que tienen muchos oficios, y bueno, pues aquí nuestro país ya no tendría que gastar en capacitaciones, no tendría que gastar en escuelas, en universidades. Entonces, ya los hombres y mujeres que vienen a esa caravana ya saben trabajar. Entonces, si sabemos qué es lo que pueden hacer aquí en nuestro país, pues los podemos acomodar, ya que el presidente López Obrador, pues ya ofreció 4 mil empleos para esas personas. Y yo creo que si sabemos qué es lo que saben hacer cada uno de ellos, pues se pueden acomodar. Y si no quieren trabajar, bueno, pues entonces controlarlos y que estén en territorio guatemalteco, que allá se esperen para que nuestro país les dé sus papeles, para que puedan transitar libremente aquí en México y les dé permisos de trabajo. ¿Por qué no? Y todos ellos cumplen cuidad de las mexicanas, se les dé la seguridad social, se les dé toda la atención de salud, ¿verdad? Que ellos también van a requerir en un determinado momento. Bueno, pues ojalá esto llegue también a oídos de las autoridades municipales, estatales y federales, para que podamos tener un mejor control de la migración, porque esa es cosa de que nunca se va a terminar. Y gracias por acompañarnos en la obra del abogado, el cual se transmite, estamos transmitiendo desde Casa Rodríguez, el cual está ubicado aquí en la calle Sexta y Laguna Santa María. Este es un lugar donde usted podrá encontrar sus pisos muy elegantes, sus persianas y sus puertas de seguridad y también sus regaderas, para que usted las instale en su casa, en su residencia. Y venga aquí a Casa Rodríguez y aquí le van a mostrar todo lo que le estamos comentando. Muchas gracias. 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 Gracias.